miles que desde cualquier parte del planeta en vivo o en diferido nos siguen en las plataformas de telemetro cuarto poder en youtube bienvenidos a la emisión de hoy lunes 15 de julio del año 2024 en materia internacional bueno lo más relevante tiene que ver por supuesto con la alocución presidencial de el presidente de los eeuu joe biden quien instó ayer domingo a bajar la temperatura de la política tras el intento de asesinato contra el ex gobernante donald trump en plena campaña electoral en un mensaje a la nación desde la casa desde el salón oval el presidente demócrata de 81 años y candidato a la reelección en los comicios del 5 de noviembre de este año frente al republicano trump dijo el domingo que la política no debería ser un campo de la muerte las elecciones afirmó biden serán un periodo de prueba tras el intento de acabar con la vida del expresidente en un acto electoral en butler pennsylvania en el que resultó herido en una oreja la unidad es el objetivo más difícil de alcanzar de todos pero nada es más importante que eso en este momento señaló biden en breves declaraciones brindadas desde la casa blanca el presidente llamó por teléfono a su rival al que durante la campaña ha acusado de ser una amenaza para la democracia para interesarse por su estado trump de 78 años también publicó en su plataforma truth social un mensaje similar en este momento es más importante que nunca que permanezcamos unidos fuertes y determinados e impidiendo que la maldad gane aseguró que sólo dios impidió que ocurriera lo impensable sobre lo cerca que estuvo de su cabeza la bala disparada por thomas matthew crooks de 20 años ante las críticas y la incomprensión de que algo así haya podido ocurrir en medio del fuerte dispositivo de seguridad del servicio secreto que protege a gobernantes y expresidentes biden sostuvo que había ordenado una revisión completa de la seguridad en el así como en la convención nacional republicana en milwaukee estamos totalmente preparados y tenemos un plan de seguridad integral en marcha y estamos listos declaró a la prensa el domingo audrey gibson si chino coordinador del servicio secreto para la convención republicana trump estará protegido por el más alto nivel de seguridad añadió por su parte el portavoz del servicio secreto anthony google me rechazó las afirmaciones absolutamente falsas de que se había denegado protección adicional a trump antes del mitin del 13 de julio bueno y en aquí cerca en el vecino la derrota de colombia por 1 a 0 ante argentina en la final de la copa américa provocó desórdenes la noche de ayer domingo 14 de julio en varios lugares de bogotá y municipios vecinos en los que se habían concentrado miles de personas para ver el partido uno de los brotes de violencia se dio en el parque de la 93 donde se reunió una multitud para ver el partido en pantallas gigantes pero tras la derrota estallaron riñas entre algunos asistentes y con la policía incluso desde antes del comienzo del partido hubo peleas entre asistentes debido a que llegó más gente de la que se esperaba lo que sumado al consumo de licor dio pie a riñas y discusiones también hubo grescas en la plaza central de soacha municipio al sur de bogotá que obligaron a la intervención de la policía y algunas personas denunciaron en las redes sociales violencia y exceso de fuerza por parte de los uniformados que intentaban controlar a los borrachos para prevenir brotes de violencia por el violencia por el partido las autoridades de bogotá y otras ciudades colombianas reforzaron el pie de fuerza policial el domingo y pusieron en marcha operativos para controlar el consumo de alcohol el alcalde de bogotá carlos fernando galán informó que para garantizar la seguridad se reforzó la vigilancia en la ciudad con 2.500 miembros policías el llamado es al respeto para que disfrutemos en paz con tolerancia esta fiesta que disfrutemos y no tengamos cosas que lamentar es una gran responsabilidad para todos manifestó galán el domingo por la mañana pues no sirvió porque hubo grescas hubo disturbios hubo destrozos cosas de cuando se pierde el control por el consumo excesivo de alcohol y por último los votantes de ruanda empezaron a acudir a los colegios electorales este lunes para elegir a su próximo presidente se espera que polka ame de 66 años que ha gobernado el país centroafricano durante casi un cuarto de siglo para navegar hacia la victoria según la comisión electoral nacional unos 9.5 millones de ruandeses registrados como votantes están llamados a las urnas de una población nacional de algo de algo más de 13.2 millones de habitantes kagame líder del frente patriótico de ruanda que se mantiene en el poder desde el año 2000 obtuvo más del 93% de los votos en cada una de las 13 de las tres elecciones anteriores y todo parece indicar que logrará un nuevo mandato de cinco años ocho candidatos habían presentado su candidatura pero sólo dos quedaron en la lista final validada por la comisión electoral los demás incluidos los críticos más acérrimos de kagame fueron excluidos por diversas razones que incluían condenas penales previas kagame compite contra frank avinesa y philip mapagimana que también lo desafiaron en las últimas elecciones de 2017 en las que se impuso con casi el 99% de los votos en el centro de votación de ruandesco en la capital kigali la gente empezó a hacer cola 90 minutos antes de que abrieran las urnas votamos sin problemas sin aglomeraciones y estamos contentos dijo un votante voté por paul kagame porque ha logrado mucho para nosotros nos unió el partido de kagame ha dirigido el país desde que el fpr como grupo rebelde tomó el poder en 1994 tras derrocar al gobierno extremista utu que desencadenó el genocidio de ese año del que se acaban de cumplir 30 años y el que y en el que unos 800 mil tuxis y utus moderados perdieron la vida pese a dirigir el país con mano de hierro kagame cuenta con amplio apoyo de ruandeses que lo ven como garantía de su supervivencia y paz kagame ha sido aclamado por transformar ruanda en una economía próspera pero también ha enfrentado críticas de activistas de derechos humanos y de naciones occidentales por amordazar a los medios de comunicación sofocar a la oposición y respaldar a grupos rebeldes en la vecina república democrática del congo el gobierno de ruanda ha negado todas las acusaciones en su contra y durante su campaña kagame prometió desarrollo y estabilidad continuos en 2022 llegó un acuerdo con el reino unido para recibir deportados a miles de solicitantes asilos aunque el nuevo gobierno británico ha anunciado que dará marcha atrás a ese acuerdo eso lo más destacado en el campo internacional flor y qué fin de semana del que hemos tenido no con de todo un poco de todo un poco un fin de semana pletórico de información bueno lo del foco del mundo se centró en butler en pensilvania en donde el sábado por la en medio de un mitin de su campaña para la convención realmente para la convención republicana pero ya nadie duda que va a ser aclamado como candidato presidencial el expresidente y candidato donald trump sufrió un atentado que fue el comentario obligado en todos los medios importantes del planeta en redes sociales etcétera surgió la surgió la las teorías de conspiración no no de verdad que en esta oportunidad lo de la teoría de la conspiración de verdad que es muy difícil si yo he hecho el análisis de diferentes puntos de vista y realmente no puede sonar sobre todo entendiendo la la calidad del atacante un joven de 20 años es que donante de biden exactamente inscrito en el registro electoral republicano pero donante de los peligrosos eran los un joven confundido si lo peligroso eran los explosivos que tenía en su casa y que hallaron las autoridades porque él estaba él iba a participar de la convención republicana claro exacto entonces hay que ver todavía falta mucha tela que cortar allí se está investigando como es una escena del crimen claro porque se trató de un de la muerte de una persona en medio de este atentado trump salió ileso pero lo sorprendente fue eso y leso o sea con una herida leve sí pero 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 sorprendente fue este momento particularmente un momento que va a quedar para la historia de él en su carrera pero a ver pero si estamos claros que ya ganó no si yo también creo que como tituló el país dice la bala mira ese la bala iba dirigida contra todo pero mató a biden mira 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 ese momento o sea mira ese momento después de recibir un rozón de una bala tener esa actitud dice mucho dice mucho en este instante de la historia de los estados unidos que hay o sea dice mucho sí total dice el otro se cae a las escaleras a este le tiran uno de este este se cae a las escaleras caminando solito es a prueba de balas este es a prueba de balas claro o sea ese mensaje ahora y su equipo de comunicación transmitiendo lo realmente no 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 la verdad es que lo han hecho genial pero pero a ver yo estaba en un lugar el sábado y cuando pasó esto y me pareció lo más curioso el mundo como tres personas por separado me decían yo no será que se lo mandó a hacer el mismo claro ese fue porque pero bueno eso es porque porque las características de donald trump y no sería la primera vez que pasa un auto atentado ustedes recuerdan lo de cristina kirchner sí claro una cuestión muy curiosa mira a mí lo que me llamó la atención fue como el servicio secreto le permite a trump levantar el brazo como posando para las fotos cuando en una escena como esa que acaba de ocurrir un atentado y que no se sabe si hay más tiradores mira no se sabe porque nadie sabía ahora todos sabemos que fue uno solo pero en ese momento nadie sabe yo he pensado eso pero lo sacan como si nada yo he pensado eso pero simple y sencillamente era trump siendo trump sí pero 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 el servicio secreto no debe permitir que trump sea trump y van a y el fbi lo dijo y van a investigar el servicio secreto por su incapacidad cuando el fbi declaró la incapacidad del servicio secreto al proteger al candidato el el protocolo de protección de un de una persona muy importante o vip según las siglas en inglés cuando se da un evento de esto es que primero tiene que cubrirlo con mamparas blindadas no de hecho alguien me dijo que ahí hay unas mamparas de vidrio que no se ven y ahora hay unos paraguas de kevlar que no abren cuando ocurren este tipo de cosas así es pero bueno no ocurrió espérate y que les pareció la reacción de la vida pero qué pasa que es que las las mamparas de kevlar o los paraguas de kevlar impiden que se vea la mano de trump levantando puede ser eso pero entonces siento que y la realmente delgado sobre todo por la posición de la bala o sea a uno sentí o sea tú te imaginas hacerte un atentado que te puede matar o sea que te puede matar esa bala rozó la cabeza de trump y no y no fue un cuento fue real ahora hay una foto de la bala o sea hay una auto atentado en verdad fue bien hecho demasiado arriesgado demasiado arriesgado tirada una bala al aire pero a mí directamente o sea por más planificación claro si el si la persona que hubiesen identificado y después este este también herida o mejor dicho pues en este caso pues resultó resultó abatido por las balas del servicio secreto si esa persona hubiese sido un experto tirador un ex marín o alguien con esa capacidad de poder realmente evitar o darle en la oreja al presidente porque en eeuu hay gente con esa capacidad yo te digo sí pero era un pelado de 20 años o sea la que arriesga su vida ahora un auto atentado a una persona un pelado de 20 años que no tenía ni siquiera mayor experiencia en armas y el arma se le había regalado el papá imagínate todo lo que conlleva este hecho están estados unidos un arma de asalto un fusil de asalto ar 15 esos que se pueden comprar en los supermercados que han sido objetos de debate para tratar de evitar que cualquier persona pueda acceder a comprar ese tipo de armamento bueno ahí está ahí están las consecuencias de que no se haya logrado la prohibición bueno y pero también me también me pareció curioso en una situación como esa en una multitud que está congregada y hay un tiroteo contra un atentado contra el una vez hay una estampida ahí no hay mira la gente se quedó medio se agacharon no pero no aplaudieron una víctima una víctima por supuesto yo no sé a lo mejor es el ángulo de la toma esta quién sabe en el frente de los que estaban enfrente de la salieron huyendo en estampida lo que sí es cierto es que trump fue trump o sea aprovechó el momento obviamente y no importa ensangrentado o sea no no ya el fotógrafo estaba en el preciso instante eso es lo que me parece donde ocurrió o sea y tomó la foto de campaña la foto perfecta hay dos de hecho yo creo que hay una desde abajo y una desde arriba yo creo que sí ya es muy difícil que trump pierda las elecciones difícilmente muy difícil y más con biden de candidato enfrentado a él no yo creo que le pueden poner a obama cuando se da el disparo no se forma la estampida sino la gente se agacha pero se paran enseguida mira se paran enseguida yo no sé puede ser el ángulo porque estamos viendo es la parte de atrás de donde estaba trump bueno pero a lo mejor en la parte de la parte frontal si hubo una estampida a los segundos a los segundos estaban los vídeos ya circulando del del agresor desde el techo abatido inmediatamente fue fracciones de milisegundos segundos es que el 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 sniper el tirador del servicio secreto lo ve levanta la cabeza y suena el primer disparo del del tirador y ahí mismo lo abaten así es increíble 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 pero ya les he preguntado como siete veces de qué opinan del tuit de biden o sea el tuit de biden cuál de todos los tuits el primero el que condenaba los los ataques que decía que vayan a las urnas en vez de bueno es lo que tiene que hacer cualquier presidente no me parece a mí igual que su mensaje ayer desde la casa blanca ajá llamando a bajar la temperatura etcétera pero eso es como el seguimiento del primer mensaje o sea no dijo que nada nuevo ahí sí es lo responsable no y incluso trump también a bueno llamó a trump biden llamó a trump después que se habían dicho de todo no pero eso está en el debate lo llamó a manifestarle su solidaridad y que y que quería que él le grababa que estuviera bien y que no hubiera pasado a mayores etcétera etcétera me imagino que lo habrá invitado a que bajen el nivel también pero ya te digo el análisis de la teoría hasta martinelli hubiera llamado varela si fue mira si esto fue un atentado realmente sería el atentado mejor de la historia yo no creo que haya sido un atentado pero yo realmente no creo que hubo fallas graves de seguridad eso sí eso sí igual que igual que hubo ayer en el estadio rock a no 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 lo que pasó en el juego que puede ser el 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 preámbulo de lo que va a pasar en la copa del mundo terrible o sea la gente metió a los ductos del aire acondicionado lamentablemente pero la gente se ve birriosa no solamente birriosa viva o sea el clásico latinoamericano o sea la viveza por delante pero adentro sin boleto presión no hago mi hago mi y eran eran miles sí porque la policía no pudo controlar que le vendieron un boleto falsificado yo no puedo criticarlo porque se lo vendieron pagó y a lo mejor pagó caro y y bueno pero se formó una batadola que no había suficiente fuerza de seguridad para controlar y al final dejaron que ya traje de estados unidos sí no no porque ok si es cierto que afuera de los estadios de fútbol americano también se forman este tipo de problemas pero no a estos niveles la pelea el desorden y al punto de que la propia policía no sabe ni qué hacer presionada por la comebol que decía vega que el juego tiene que ser hoy porque si en cualquier otra circunstancia lo cancelan lo cancelan pero mírate el mira la presión atrás había niños y todo la presión de la comebol y la fifa detrás de esto porque esto era su showroom para el mundial que que al final pues presionó a las autoridades dijeron que entre todo el mundo ya y así pasó entró todo el mundo pues todo el mundo la pobre nicole ferguson haciendo unos despachos dramáticos totalmente porque también se hacían pasar por periodistas claro los más vivos pues son los más vivos como siempre pues como siempre increíble y lamentable y muy lamentable en lo que ocurrió allá en el jardín y ganó argentina pues en minutos 112 un buen triunfo el goleador lautaro martínez que es la verdad una efectividad impresionante la verdad es que cualquiera de los dos equipos merecía ganar es cierto o sea estaban una colombia crecida completamente una argentina mundialista al final pues argentina se impuso lautaro y decían bueno la argentina sin messi lo que pasa es que argentina tiene un equipo joven y argentina argentina sin messi messi o sea messi es como un complemento para esa argentina pero argentina es un equipo ahí lo demostró de primera línea igual que igual que colombia o constará ese muchacho que está al nivel de pocos minutos en la copa américa fue el goleador exactamente fue el goleador y fue el goleador fue el goleador james rodríguez terminó siendo el el mejor jugador el mejor jugador y el lamento cambiar el tema pero el portero pues ya ya bueno pero estamos comentando lo que pasó el fin de semana pero ya también pasó lo de la asamblea y al carajo no 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 lo de la asamblea no ha pasado bueno pero todavía no ha pasado la discusión gira estamos hablando de goles flor precisamente no hemos cambiado de tema está en la comisión de presupuesto porque hay consenso en 14 de las 15 pero si no hay consenso en esa van a votación en todas el consenso gira en torno a cuántos miembros debamos debe haber en la comisión de presupuestos y 4 o 5 porque es 4.7 es 4.7 o sea como tú vas a dividir una persona por punto 7 bueno hay que 4.7 5 es 4.7 5 es 4.7 5 entonces eso es lo que dice vamos habría que redondear el problema para que a ellos le dé 4.7 tiene que haber otro que le da algo punto 3 exactamente no pueden dárselo así que ver el tema es que si vamos tiene cinco diputados en la comisión de presupuesto las probabilidades en que ellos puedan convencer a tres son altas no son altas son altas y nuevamente va a aparecer el partido panameñista como fiel de la balanza va a saber o sea si ellos tienen ocho de siete tienen la junta por acuérdense que las directivas de las comisiones las deciden los que son escogidos en cada una de las comisiones entonces de por sí ya en cada comisión hay nueve en promedio salvo presupuesto que tiene 15 exacto en el resto de las comisiones en la coalición vamos tiene tres tiene tres de los nueve en la mayoría tiene tres de los nueve y ahí hubo consenso obviamente porque tú necesitas porque digo porque no es presupuesto de cuatro exactamente pero en el caso de presupuesto necesitas ocho de 15 para poder conformar la directiva y ahí sí hace diferencia entre cuatro y cinco oiga y otra también no sé si ustedes escucharon lo de chirly castañeda que dice que la presidenta de la asamblea dana castañeda no está de acuerdo con chirly castañeda de la comisión de credencia no sé no sé son familias no sé estoy preguntando no creo no sé no sé no se parece no no creo oye pero hay pero castañeda tampoco es como que ustedes como los rodríguez no exactamente no rodríguez orejuela no pero pero creo que ese castañeda es de allá de pero no me de cocle no sé de chirly castañeda porque chirly castañeda salió fue por acá por por el área reyján la cámara de comercio vieron que presentó dice que dice que dan a castañeda pues no no quiere que no quiere que sea hay quienes especulan que están aplicando la misma fórmula de camacho no el globo de prueba para ver y será será que al que sí al que se pereza ese sacrificado el ungido vieron que el presidente de la cámara de comercio yo creo que es un hecho histórico también pero sí lo que una denuncia exactamente una denuncia por los malos manejos con los faros económicos en el ifaru esa es una diferencia que está haciendo la cámara de comercio ahora en esta nueva presidencia y es lo que tenía organizado y planeado hacer que con esta presidencia se empezaran a hacer denuncias no solamente denuncias formales no solamente públicas una cosa de la denuncia ahora es la denuncia formal me parece súper bien eso hay que eso eso es un eso es un cambio importante hay que ver también lo que haga a pede con la nueva presidenta yo creo que también hay una vez toma posesión claro 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 con la porque la expectativa es alta o sea esperan se esperan cambios importantes pero bueno tenemos una pausa regresamos en breve aquí en cuarto poder estará conversando con nosotros profesor humberto montero a ver qué fue lo que acordaron con la actual ministra de educación lucy molinar en unos minutos aquí en cuarto poder continuamos aquí en cuarto poder el profesor humberto montero nos acompaña este fin de semana hubo reunión la primera reunión con la ministra de educación lucy molinar profesor que le dijo la ministra a la dirigencia magisterial buenos días buenos días buenos días buenos días a todos importantes correcto se ha ahogido a la licenciada mirrachi a usted por la oportunidad que se nos da miren nosotros nos reunimos antes de la reunión con la ministra el día viernes 12 todo el sector magisterial nosotros ya tenemos una hoja de ruta nosotros tenemos ya que le vamos a plantear que le vamos a presentar en propuestas porque retomando la palabra de la ministra esto es un problema integral con la participación de todos y al escucharla el día sábado 13 que posteriormente ya se reunió con tres mil directores el día viernes tres mil directores se reunió con funcionarios de las direcciones regionales y nosotros este lamentablemente decíamos lamentable porque nos reunió a nos minimizó la participación de los sectores magisteriales que habíamos decidido que fuéramos tres por por organización pero de todas maneras estuvimos presentes escuchamos a la señora ministra molinar hacer su su planteamiento ante lo que se ha encontrado yo le digo a la ministra ok se encontraron cosas hay que poner la denuncia pero hay que empezar a trabajar hay que empezar a trabajar como lo dijo retomar ese trabajo rápidamente fue una fue un diálogo de si hubo una sinergia muy positiva ese en ese primer encuentro la ministra mencionó escuchándola porque eso fue lo que nosotros habíamos este decidido el sector magisterial no presentarnos nuestra hoja de ruta sino que escucharla primero habló sobre el abultamiento de la planilla de enero a mayo antes de las elecciones a funcionarios esto es inadmisible porque hay docentes en la actualidad que no han cobrado que ganaron el concurso y no han cobrado eso es lamentable escuché un alcalde de darien esta mañana en un medio decir que las escuelas más del estado y docentes que no han cobrado y falta de docentes también entonces este fue uno de los temas que la ministra tocó sobre cómo van a ser los concursos nombramiento que se respete la ley orgánica de educación en el decreto 2 0 3 que habla de los concursos es más los concursos paralelos la administración inventó estos concursos o sea que hay la ley habla de concurso general y concurso de traslado para los docentes que están en difícil acceso se hizo un concurso paralelo de compañeros instructores vocacionales que para mí los programas tienen inicio y tienen final y se les nombró a 980 educados instructores permanente y se debió el dinero para los que debieron ser los de concurso general ahora hay docentes que no han cobrado y vigencias expiradas la ministra dice que va a sanear esta evidencia de pirada que vienen de arrastre pero esta administración 30 millones no puede ser en equiparación licencia gravidez décimo tercero en el tema infraestructura hablo claramente que para nosotros cuál es la estrategia urgente y priorizada que necesitan nuestras escuelas porque hay todavía escuelas que hay empresas que han licitado y se han ido a la quiebra eso no puede ser han dejado varado las construcciones como miguel alba la escuela de venezuela que que ahí está gota a gota no y sacar las escuelas de los locales comerciales eso no puede ser todavía están en alquileres comerciales cuántas escuelas están en esa en esa condición bueno hay muchas escuelas que estaban en centros comerciales el problema es licenciado atenógeno que nosotros decimos tanta cantidad de docentes no la han pagado tanta cantidad de escuelas que están en mal estado y salen diciendo el ministerio educación eso es falso este la cantidad por eso que nosotros queremos que se haga una evaluación exhaustiva de cuántos docentes en la deuda y cuántas escuelas que no se sabe es el número correcto porque nosotros tenemos no debe ser difícil de determinar mire un número hay un número preciso de escuelas que se conoce y simplemente con una inspección a cada una de esas escuelas para las que están en mal estado pues se puede terminar en qué que tan grave es el mal estado son tres mil ciento dos escuelas a nivel nacional y en esta hay aulas rancho hay aulas rancho que nosotros tenemos que terminar 900 casi aulas rancho o sea que las comunidades quieren que se le crea una escuela con cinco estudiantes hay que nombrar un docente eso se tiene que acabar estas escuelas tienen que pasar al sistema regular ya deben desaparecer y aulas modulares no podemos aceptarla si usted quiere lleve la difícil acceso mire que la han denunciado que se llenan de comegen la infraestructura se cae no sé cuál es el problema y esto está valorado casi en 40 mil dólares 45 mil entonces la están instalando en lugares de fácil acceso eso no puede ser común como un director de escuela permite que por lo menos en américa que lo estoy viendo ahora mismo que pongan aulas modulares si hay hay terreno entonces no podemos permitir esto de aulas modulares y hay que intervenir rápidamente el viceministro de infraestructura que fue inventado de la administración varela este viceministro se tiene que poner las pilas tienen que ir al campo la directora ahora viceministra los directores mantenimiento porque imagínense en en una regional donde hay solamente un arquitecto para evaluar 60 70 escuelas esto no puede ser entonces uno de los temas que la ministra atacó también fue el panamá compra o el convenio marco nosotros hemos estado en contra de eso de panamá compra porque hay te triplican cuatriplican y encontró que computadoras que te cuentan en el mercado un ejemplo 150 en 500 eso no puede ser las pantallas estas las pantallas correctas interactivas correcto triple de lo que cuesta el mercado entonces la ministra ha hecho un programa ojalá le resulte que se se llama meduca compra que va a ser más rápido más accesible pero nosotros queremos ver las cosas en su momento de manera progresiva que solucionen los problemas que tiene el sistema educativo porque los medios le preguntaron periodista este pero porque va a comenzar por todos y todos tienen una situación todo está en problemas nombramiento docente infraestructura estudiante que van a la escuela no llegaba la galleta no llegaba la leche la crema a los estudiantes difícil acceso mire una de las cosas que nosotros nos preocupa son los estudiantes que viven en difícil acceso que todavía estudiantes que tienen que pasar quebradas ríos y no le no le construyen puentes de zarzo o carretera no le podemos llamar carretera le llamamos trocha eso desde el 2000 hacia acá ha muerto tanto estudiante como docente toda esta cosa hay que mejorarla otro es este decreto 107 que establece el nombramiento de los directores regionales y sus directores porque la administración los mantuvo políticamente la ministra lo dijo nosotros lo hemos denunciado la mano política tiene que salir del ministerio de educación tiene que salir y este decreto no debió darse porque existe el decreto 203 licenciado que habla claramente de los concursos todo el mundo tiene que concursar lo dice el decreto 203 en su artículo 23 directores regionales directores de escuelas supervisores docentes aquí nada más se le aplica el docente la ministra no tuvo que hacer este decreto pero lo hizo porque lamentablemente los directores que van a ser ahora idóneos que tienen la capacidad gerencial ellos tienen que no solamente nombrarlo porque se ganaron concursos sino que hay que darle los recursos pero por lo que le estoy escuchando o sea la reunión con la ministra de educación fue positiva nosotros creemos que hubo una sinergia una sinergia ustedes le dijeron más o menos lo que tiene que hacer correcto ahí algunos dirigentes tomaron la palabra de los que había manifestado de que yo ver sobre mojado no nosotros creemos que esto tiene que había ese nivel de comunicación con la administración anterior o se perdió se perdió no si si había la comunicación pero en la práctica en la ejecución no se daba no se daba entonces nosotros miren cuántas reuniones ustedes tuvieron con la anterior ministra de educación mucha perdí la cuenta a la ministra estaba ahí los escuchaba pero qué pasó no le hacía caso no 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 era tanto eso yo siento que aquí la mano política de la presidencia era la que mandaba lamentablemente por eso digo que estaba politizado es que está politizado mire el ministerio de educación no se ha descentralizado y la ley se descentralizaron las juntas comunales pero por qué no se descentralizan las regionales y la ley 34 lo dice entonces si tú me vas a poner un director regional que se gana en concurso en buena ley este concurso que se va que se abrió para los subdirectores también regionales tiene que darle los recursos el este gobierno va a manejar mil 600 millones de dólares de presupuesto para el ministerio de educación yo siento de que aquí el sector magisterial no es un obstáculo señora ministra molinar el sector magisterial no es un obstáculo sino que se toman decisiones unilaterales en el ministerio de educación y no se nos da la participación que conocemos de forma y de fondo las situaciones que tiene el sistema educativo así que nosotros creemos de que en la próxima reunión la ministra dijo que va a ser más ampliada y creo que no creo manifestó que el presidente de la república josé raúl mulino va a estar presente porque él fue el que nos invitó el 5 de mayo él dijo me reuniré con los sectores y usted se había reunido anteriormente con el presidente cortizo en algo correcto en dos ocasiones en cuando era candidato y cuando fue presidente una vez nada más se reunió correcto una vez y yo yo siento de que aquí el presidente josé raúl mulino con mi respeto se ha reunido con todos los sectores tiene que reunirse con el sector magisterial para que conozca para que escuche las situaciones que vive el sistema nosotros no somos un obstáculo somos este nosotros somos parte del sistema educativo y tenemos también propuesta para recomendar para mejorar la situación porque créanme licenciada licenciado en la educación es un derecho humano fundamental con equidad y justicia y eso es lo que nosotros esperamos señora ministra vuelvo y repito el sector magisterial no está para obstaculizar la labor de nadie sino que se toman decisiones en médica de manera unilateral sin la participación de nosotros ojalá que ojalá que esas reuniones y esos compromisos que adquieran ambas partes en esas reuniones sirvan para que ese derecho humano fundamental que usted bien anota se brinde pero con mejor calidad porque ahí tenemos un problema que yo creo que es reconocido y nadie puede negarlo de que la calidad de la educación está impactando en en la productividad de los panameños que salen de esos colegios que no están con las habilidades y las aptitudes necesarias para que el mercado laboral los contrate entonces ahí hay un problema la gente la juventud se queja de que es que no hay plazas para los jóvenes sí pero es que las plazas que hay muchos jóvenes no llenan los requisitos mínimos que están en el perfil de esas plazas y ahí tenemos que corregir eso porque ya estamos hablando de un problema de competitividad del país profesor usted ha dicho algo importante mire el currículo de los contenidos que los docentes le damos a nuestros estudiantes como lo estamos presentando ahí nos los da el ministerio de educación correcto la dirección de currículo y este el gobierno saliente no se reunió jamás para modificar los contenidos porque los ítems que venían de las pruebas internacionales que la ministra ha cuestionado la ministra actual las pruebas internacionales tercera jersey jersey pisa esos contenidos nosotros no los conocíamos porque porque hay que sentarse para eso mire usted está de acuerdo que que se haga con las pruebas que debe hacerse con la es que nosotros recomendamos que las pruebas deben ser regionales primero para saber cómo estamos la ministra estuvo de acuerdo con ustedes en eso no es que no se lo hemos presentado todavía a la administración pasada deben ser regionales para saber cómo están pero para hacer las regionales tú tienes que revisar el currículo y nunca lo hicieron y la norma lo dice nunca se sentaron es más los y pt las escuelas vocacionales los profesores de taller de dos horas tienen que dar media de de teoría y no taller porque no tienen las herramientas no tienen los equipos los bachilleratos de ciencia laboratorio no tienen los insumos no tienen microcopio no tienen no tienen nada aquí hablamos de nanotecnología inteligencia artificial robótica y las escuelas en su mayoría no tienen salones de informática entonces de qué estamos hablando eso hay que intervenirlo rápidamente porque nuestra escuela lo necesita es más la administración pasada dio computadora a 22 escuelas porque no dio a la demás porque no hay salones de laboratorio no hay salones informática en las escuelas primarias que prácticamente inclusive aquí tenemos que cerrar esa brecha desde preescolar hasta décimo grado es verdad lo que usted dice que los estudiantes deben de ser competentes pero de no las herramientas a los docentes a los estudiantes las capacitaciones algo más el instituto de capacitación de bienestar del educador este nosotros no estamos en contra sino que el señor julio escobar se ha reunido con un pequeño grupo y nosotros lo que decíamos era la forma y el fondo como se estaba haciendo acuérdense que 23 millones de dólares iban a sacarlo de la más de la mina para para el capital semilla el instituto pero aquí se dijo que que el instituto venía personal extranjero a capacitarnos no señor aquí hay buenos pero aquí hay personas que es capaces de perfeccionarnos de capacitarnos personas idóneas y creemos que el instituto debe funcionar pero con la participación de todos nosotros le manifestamos eso sí a la ministra educación que hay que intervenir rápidamente porque las capacitaciones que darme educa en la dirección de perfeccionamiento deja mucho que decir es más los gremios damos mejores capacitaciones que la misma dirección de perfeccionamiento bueno gracias profesor por acompañarnos ojalá que haya el ambiente para lograr esos acuerdos básicos que requiere mejorar la educación en el país así sea bueno vamos a un cambio y ya regresamos con la parte final de cuarto poder y otra invitada bueno estamos de regreso en cuarto poder y nos acompaña la señora tania de pesantes ella se contactó con nosotros porque está quiere hacer una denuncia de una resolución de la superintendencia de seguros que ha dado pie a unos aumentos que algunos han considerado incluso de aumentos y cito criminales en las pólizas de seguros sobre todo para las personas que sufren afecciones de salud o personas de la tercera edad bienvenida tania muchas gracias buenos días a todos si yo vengo aquí a hablar sobre la resolución de rla 043 de la superintendencia de seguros que le ha dado una carta blanca a las aseguradoras para para realizar aumentos indiscriminados y los más afectados hemos sido nosotros los 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 pacientes los pacientes con enfermedades crónicas ya que no podemos no podemos hacer nada tenemos que aceptar los incrementos o eliminarnos de la póliza cancelar la póliza y quedamos entonces totalmente desprotegidos ya que la otra opción sería ir al seguro social lo que en mi caso no sería viable porque yo soy independiente yo tuve que escoger entre el seguro social o el seguro privado debido a los altos costos y escogí el seguro privado y ahora me veo en la en la necesidad de salirme o aceptar el lo que me están imponiendo me están imponiendo a mí en mi caso personal me están imponiendo un 63 por ciento de incremento cuando en el 2020 en el 2018 ya me habían hecho un incremento de 33 por ciento en el 2021 me subieron 100 dólares más en el y ahora en el 2024 me quieren subir un total de 165 dólares más y en la prima mensual la prima mensual lo que ya me llevaría a casi 600 dólares mensuales y en una reunión verbal que sostuve con la aseguradora con ellos me dijeron que para el otro año me van a subir otros 165 dólares más y como en el 2026 llegó al cambio de edad entonces también se prevé que viene otro incremento más llegando casi a pagar unos 800 dólares mensuales lo cual yo no puedo yo no sé ustedes si ustedes pueden pagar 800 dólares mensuales solamente de ser una pregunta mi otra opción la otra opción que me dio hong kong fue removerme yo de la póliza o sea yo quedarme sin seguro y dejar solo a mi esposo lo que me parece descabellado y muy justo porque también con un aumento sí con un aumento de 25% para él yo tengo 21 años de ser cliente de hong kong y ahora que ya yo les no les represento ganancias me quieren sacar disimuladamente con estos aumentos irrisorios son absurdos el tema es que esto es algo repetitivo gracias a la resolución o sea este es un solo caso pero el caso sí se repite en otras aseguradoras claro todas a mí me llegó también a mí también me llegó la yo tengo solamente el seguro de salud catastrófico y me llegó que viene un aumento drástico el argumento es por el aumento de la siniestralidad porque cuando cuando cambié de edad cuando cumplí 60 años me aumentaron un poquito pero bueno yo pude absorber ese aumento pero ahora el aumento es drástico y el argumento ha sido el aumento de la siniestralidad entonces yo no sé pero por lo que entiendo hemos tenido un evento de aumento de siniestralidad en materia de póliza de salud por lo que entiendo la superintendencia de seguros está de acuerdo con eso ellos están de acuerdo yo fui allá personalmente a llevar una carta ellos me dijeron que lo que tengo que hacer es aguantarme el aumento mientras ellos evalúan mi caso lo que puede demorar meses imagínense lo que pasa es que su caso ejemplifica la situación de muchos otros panameños porque tiene y en mi caso personal también me aplicaron lo de aumento de la siniestralidad pero curiosamente yo no me atendí yo soy sobreviviente de cáncer yo no me atendí mi cáncer con ellos yo me atendí mi cáncer totalmente en el oncológico todo lo que fueron quimioterapia radioterapia y operaciones todo fue en el oncológico pero ellos están alegando que mi siniestralidad es demasiado alto imagínense si me hubiera atendido con ellos un cáncer que no baja de 200 mil dólares una cuenta total imagínate yo por ejemplo que nunca he hecho uso del seguro o sea yo a mí no me pueden decir que yo he incidido en la siniestralidad yo no he usado ese seguro nunca en la vida y tengo como 20 años de tenerlo pero pero bueno pues entonces ahora me quieren aumentar y todo es amparado en la famosa resolución cuál es la resolución creo que usted no la había r la guión 0 40 y me lo están pidiendo acá porque quieren revisar la investigando quieren revisar la de la asamblea yo estuve investigando en la web en la página de la superintendencia y ahí la resolución no aparece aparece una circular sí una circular de mayo donde lo curioso es que la circular firman diciendo que lo más importante es no afectar la integridad de los asegurados de hecho la resolución una de las quejas que hay es que no ha sido hecha de dominio público entonces eso también riñe con la transparencia porque porque una resolución de una de un ente de vigilancia como es la superintendencia de seguro que afecta a los asegurados pues debería ser de la resolución de la r la guión 0 3 0 43 0 43 de la superintendencia de seguros para unos diputados que me están llamando porque quieren investigar eso ya que pudiese ser tema ahora que se están conformando las comisiones fue emitida el 27 de mayo de 2024 yo quisiera pedirle públicamente a los diputados que nos defiendan a nosotros los pacientes crónicos porque nos sentimos totalmente indefensos nosotros tenemos que aceptar lo que nos imponen las aseguradoras o renunciar al beneficio y tal como una diputada mencionó en el pleno hace unos días atrás el seguro social está colapsado imagínense que todos estos pacientes crónicos se tengan que ir hacia el seguro social cómo vamos a hacer tras que a nosotros los independientes nos es sumamente difícil entrar como 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 si fuera como seguro voluntario es muy difícil ponen muchos requisitos de mucha burocracia mira aquí el chat está explotando con este tema porque obviamente hay mucha gente que se siente afectada mira ahí me dice las pólizas de autos de años a terceros pasaron de 90 dólares a 150 pero la verdad como me dice otra persona también han subido los costos de los servicios médicos es como que suba el costo de la vida si es correcto pero cuando uno agarra estas pólizas de salud uno no lo no lo agarra con la idea de que me voy a enfermar son cosas que pasan ellos nos dan la seguridad cuando nos están vendiendo la póliza que nos vamos a estar protegidos ponen estas fotos bonitas en la portada con gente viejita que están protegidos totalmente los vamos a apoyar y resulta que en cuanto uno comienza a utilizar la póliza le comienzan a incrementar 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 y lo que el cliente siente es que le están dando la espalda en mi caso yo siento que me están dando la espalda por más que trate de hablar con ellos negociar con ellos dialogar con ellos ellos están cerrados que el tema es que usted tiene más de 20 años de ser cliente y por antecedentes entonces tampoco es que pudieras conseguir fácilmente otra aseguradora no no puedo no puedo nadie me agarra con mi con mi siendo sobreviviente cáncer ninguna aseguradora me agarra ellos o nada o ir al seguro social o quedar sin nada es frustrante no y el tema es que el seguro social sabemos en la condición en que está y para un paciente crónico es delicado correcto mis medicamentos ni siquiera los tiene quedo desamparada totalmente claro en el caso de su póliza cubre también sus medicamentos si la póliza cubre medicamentos y cubre hospitalizaciones accidentes y demás en pantalla tenemos es el documento dice del aumento de salud aprobado ya por la superintendencia de seguros específicamente los ajustes dice el 25 aprobado ahí se publica y cuánto se ha aprobado a cada una y cuántos el porcentaje anterior a este aumento exactamente de 5 a 10 o sea no sé si esto de qué forma lo ve la superintendencia porque una cosa es el aumento del costo de la vida otra cosa es el aumento de los servicios médicos y otra es y el aumento de los costos de la vida debe estar indexado me imagino no yo pienso estar indexado y que la superintendencia pero un ajuste del 100% como estamos viendo de 5 a 10% pero mira me escribe otro doctor el costo de la vida han aumentado 100% ahora me escribe un doctor me dice pero no han subido los honorarios médicos de hecho los han bajado es que esa es la otra parte que también me estaban escribiendo de que por el lado de los honorarios médicos no es que aumentan porque las aseguradoras tienen una especie de tarifa con la mayoría de los médicos y no es que a los médicos le han aumentado el pago de sus honorarios así que por el lado de los médicos no es y si es por el lado del costo de la vida debería estar indexado y ese sí es responsabilidad de superintendencia de seguro revisar si está indexado o no con una fórmula matemática asumo yo y no a la libre de que yo quiero aumentar el 100% del porcentaje yo quiero pasar de 5 a 10% sobre la base de que no sé si se hace ese análisis de verdad mira segundo doctor que me dice lo mismo ahorita que me están chateando me están diciendo a mí no me han subido los honorarios me los bajaron entonces la siniestralidad y se vendría a mí también está creando otro médico suben las primas a los pacientes a los pacientes le dice que somos los médicos lo que subimos los costos y saben que ellos no pagan lo que le dé la gana así es le pagan a los médicos lo que le da la gana o sea que hay un tema y hay un tema muy delicado por lo que estoy viendo a los mismos pacientes también les pagan lo que los da la gana porque uno uno reclama y ellos alegan que eso no aplica eso no eso no se va a cubrir y a veces no no reembolsa no claro en otras aseguradoras lo que está pasando es que te controlan mucho más las medidas de urgencia porque la gente estaba yendo también por otro lado sí claro para eso siempre en todos lados y aquí me ponen también algo importante dice las aseguradoras tienen establecido una tarifa para pagarle los honorarios a los doctores es cierto y si tu médico cobra más eso es verdad te toca pagarle tu bolsa eso te paga eso es cierto eso siempre ha sido así siempre ha sido así pero bueno yo creo que amerita por lo menos revisar el tema por parte de las nuevas autoridades ya se han comunicado con Ateneos en varios diputados para revisar eso a nivel de la asamblea pero ciertamente o sea la idea no es tampoco obligar a que la gente salga de los sistemas privados de seguro para ir al sistema público eso agravaría el sistema que está colapsado exactamente eso agravaría el sistema a mí descaradamente me lo me lo ofrecieron como una alternativa claro salte todo el seguro se queda tu esposo y le subimos menos 30 dólares menos le suben a él si yo me salgo exacto imagínese y le desmejoran su póliza su cobertura porque la cambian también ah bueno si también en las alternativas también te incluyen un desmejoramiento a la cobertura correcto entonces yo no sé yo creo que amerita revisar el tema no o mira y que revisar también que transparente de las superintendencias de seguros la forma en que calculan esto porque creo que ahí es donde está el tema es cierto que es transparente la tarifa pero no transparentan la fórmula para que lleguen a esa tarifa ni la fórmula para que lleguen a esos aumentos mira otro médico un tercer médico me dice si el médico es proveedor de la aseguradora no se le permite cobrar diferencia ah no claro porque eso son otros tipos de acuerdos que tienen las aseguradoras con los médicos que son proveedores de ellos por supuesto pero hoy en día el médico cobra más no es que le puedes pagar directamente al médico pero hoy en día cada vez hay menos médicos afiliados con las aseguradoras analízalo pero por supuesto porque porque les pagan menos y les cobran y les pagan más tarde y menos y además hay especialidades especialidades premium un cardiólogo busca un cardiólogo aquí en panamá pero hay especialidades que son premium que realmente el médico ya de por sí te va a decir yo no trabajo con ninguna aseguradora si el médico es proveedor de la aseguradora no se le permite cobrar diferencia pero si no pertenece a la lista de la aseguradora penaliza al paciente entonces quién está ganando y quién está perdido y si se trata de un especialista que ni siquiera tiene aseguradora te toca pagarlo sin duda merita revisar el tema es un tema de interés social además porque todos vamos para viejos y de interés social por varias razones ya que si el sistema público funcionara no había problema pero es que tenemos un sistema público que no funciona a pesar que nos cuesta 6.000 7.000 millones de dólares al año bueno lamentable muchas gracias Tania por haber aceptado la invitación y hecha la denuncia vamos a ver la reacción y me están avisando aquí que le cambiaron el sistema ya de pago a todos los funcionarios de la alcaldía era por ACH y ahora tienen que formar fila para cobrar por cheque eso es para detectar las botellas claro para detectar las botellas la fila es enorme en el latillo así que van a detectar todas las botellas el que no va a cobrar sus cheques ya sabemos que era bueno pero también que impide que vayan las botellas a recoger su cheque no es que son muchos de los descarados obviamente pero cuando va la botella a retirar su cheque créeme que va a saber si el funcionario no trabaja o no hay funcionarios que le dicen que nunca había venido aparece pero sería a boca jarro no sería probado no pero deberían ir investigando se nos acabó el tiempo si usted sigue en telemetro radio siga con los muchachos del broche y en rpc televisión el gordo y la flaca hasta mañana no no